Holanda está situada en Europa Occidental, tiene una superficie de 41.540 kilómetros cuadrados con lo que se encuentra entre los países más pequeños y es un país acogedor y diverso, conocido por su alta calidad de vida, impresionantes paisajes, avanzada infraestructura y enfoque en la innovación y la tolerancia. El país, que pertenece a la Unión Europea y cuenta con el euro como moneda, tiene una población total que supera los 17.800.000 personas y según publica la ONU, en Países Bajos viven más de 2.368.000 inmigrantes, lo que supone a un 13.5% de la población de Países Bajos. Los inmigrantes en Países Bajos proceden principalmente de Turquía, Surinam y Marruecos y las ciudades que suelen recibir más inmigrantes incluyen Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht, debido a su dinamismo urbano, oportunidades laborales y rica vida cultural. En el ranking de inmigración vemos que es el 45º país del mundo por porcentaje de inmigración, lo que demuestra que esta nación se ha convertido en un destino atractivo para personas de diferentes rincones del mundo en busca de nuevas oportunidades y experiencias. ¿Significa todo esto que los Países Bajos son un buen destino para vivir? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas objetivas respecto a destino migratorio? A lo largo del video de hoy, exploraremos los aspectos positivos y los desafíos que implica dar el paso hacia una nueva vida en Holanda, analizando cómo esta decisión puede impactar en diversos aspectos de nuestras vidas. Sin más preámbulos, adentrémonos en el paseo extraordinario de hoy en el que analizaremos los pros y contras de vivir y emigrar a este fascinante país. Comencemos por las ventajas. El salario mínimo interprofesional en junio de 2023 en Países Bajos ha quedado fijado en 1.995 euros al mes, es decir, 23.940 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas anuales. En comparación con el salario anterior, el salario mínimo ha aumentado en 60,6 euros al mes, lo que representa un aumento del 3,1%. El PIB per cápita, una medida que se refiere al dinero que cada persona gana en un país, es de aproximadamente 54.150 euros. Esto pone a Holanda en una posición bastante buena, exactamente en el puesto número 13 en comparación con otros países. Esto significa que la gente en Holanda tiende a tener un buen nivel de vida. Países Bajos es un país con una economía grande, ocupando el puesto número 18 en términos de la cantidad de dinero que genera, es decir, del PIB. Tienen una deuda pública de más de 480 mil millones de euros en 2022, que supone el 51% de la cantidad de dinero que ganan en total. La deuda por cada persona, es decir, la deuda per cápita, es de aproximadamente 26.953 euros por habitante. Si bien es una cantidad significativa de dinero, se encuentra en un rango relativamente manejable en comparación con algunos otros países europeos. El sistema de atención médica en Holanda se basa en un sistema de seguros de salud obligatorios. Los ciudadanos están obligados a tener un seguro de salud básico, que cubra una variedad de servicios médicos esenciales. Los costos de atención médica son compartidos entre los ciudadanos y el gobierno, y se financian a través de primas mensuales y contribuciones fiscales. Los pacientes tienen libertad para elegir a su médico y hospital, lo que promueve la competencia y la calidad de la atención. Además, el acceso a la atención médica es amplio y de alta calidad. Holanda ha tenido una tradición democrática sólida y es considerado como un país políticamente estable y con un alto grado de bienestar social. El sistema político se basa en partidos políticos que representan una variedad de ideologías, y las coaliciones son comunes para formar gobiernos. Aunque puede haber diferencias y debates políticos, el país ha logrado mantener una atmósfera relativamente estable en su sistema democrático. En cuanto al índice de percepción de la corrupción, una medida global que evalúa la percepción pública de la corrupción en los países, Holanda se sitúa en el puesto número 8 a nivel mundial, por lo que se considera un país con un bajo nivel de corrupción en el sector público. Holanda ha mantenido una reputación de transparencia, buen gobierno y bajo nivel de corrupción en comparación con otros países. Según el Informe Mundial sobre la Felicidad de este 2023, Países Bajos es el quinto país más feliz del mundo este año. Las seis variables clave que cuantifica el informe son renta, apoyo social, esperanza de vida sana, libertad para tomar decisiones vitales y ausencia de corrupción. Según las encuestas realizadas por la página web Numbeo, los visitantes del país declaran que las problemáticas con crímenes como agresión o atraco armado, robos y vandalismo son escasas. Sus principales ciudades cuentan con índices de criminalidad que rondan entre un 20% y un 28% y un índice de seguridad de entre un 70% y 80%, lo que sugiere que hay un nivel de seguridad relativamente alto y que la mayoría de los ciudadanos se sienten seguros y protegidos en sus entornos urbanos. Además, según el Ranking de Paz Global, se encuentra en una posición que permite considerarlo un país seguro, ya que ocupa el puesto 21 de los 163 que analiza este indicador, manteniendo el mismo puesto que tenía el año anterior. La tasa de desempleo en Países Bajos en el primer trimestre de 2023 es del 3,7%, con un total de 371.000 personas sin empleo en el país. Estas son cifras muy bajas. De hecho, solo cuatro países en Europa tienen números mejores que Holanda en este aspecto, lo que es un logro notable. Aunque tras analizar los pros de Holanda, podríamos considerarlo como un país ventajoso para vivir o emigrar a él, cuáles son sus desventajas. ¿Realmente merece la pena? A continuación, te mostraremos las desventajas más visibles del país para que puedas juzgarlo tú mismo. Alquilar una habitación en el centro de las principales ciudades te costará unos 1.200 euros. Debido a la escasez de oferta, los precios han subido mucho y es por esto que el gobierno vuelve a aprobar una ley que no ha funcionado bien en otros países vecinos. La limitación de los alquileres. El gobierno ha anunciado límites en más de 300.000 alquileres para que la gente con ingresos medios pueda pagarlos. La nueva ley entrará en vigor en 2024 y el alquiler máximo será 1.000 euros al mes. Aunque el sistema de impuestos en Holanda financia servicios públicos de alta calidad y se caracteriza por su progresividad, es decir, que las tasas impositivas varían según los niveles de ingresos, reflejando el compromiso del país con la equidad y la justicia fiscal y asegurando que todos los ciudadanos contribuyan de manera adecuada al sostenimiento de la sociedad y el estado de bienestar. En comparación con otros países europeos, estas tasas en Holanda pueden considerarse significativamente elevadas, especialmente para aquellos con ingresos más altos. En el 2023 se establecen las siguientes tasas impositivas para el impuesto sobre la renta personal. Para ingresos hasta 37.149 euros, la tasa impositiva es del 19,03%. Para ingresos entre 37.149 euros y 73.031 euros, la tasa impositiva es del 36,93%. Para ingresos superiores a 73.031 euros, la tasa impositiva llega al 49,5%. A pesar de que el PIB per cápita ha aumentado como comentábamos en sus ventajas, este aumento es menor que el incremento del IPC de 2023, que es del 9,6%. Por lo tanto, a pesar del aumento en el salario mínimo, los trabajadores han experimentado una pérdida en su poder adquisitivo en el último año. El clima es uno de los aspectos que a menudo se critica, ya que tiende a ser bastante variable y en su mayoría se caracteriza por ser húmedo, con una gran cantidad de días nublados y lluviosos a lo largo del año. Los inviernos son muy fríos y ventosos, y la falta de un clima estable y soleado puede ser desafiante para aquellos que disfrutan de climas más cálidos y soleados. Aunque muchas personas en Holanda hablan inglés, el idioma oficial es el holandés, lo que podría dificultar la comunicación y la integración para aquellos que no hablan el idioma. La opinión general destaca a Holanda como un país excepcional para vivir, debido a la combinación de los factores mencionados anteriormente, que promueven una calidad de vida envidiable. Con su próspera economía, que se encuentra entre las economías más fuertes de Europa, su enfoque progresista, una infraestructura de primer nivel y un acceso a oportunidades laborales en diversas industrias, que brindan estabilidad financiera, Holanda ofrece un entorno propicio para una experiencia de vida satisfactoria, con altas posibilidades de crecimiento personal y profesional. ¿Y tú qué opinas sobre Países Bajos como próximo destino? ¿Listo para hacer las maletas y explorar todo lo que este país tiene para ofrecer? Y así, hemos llegado al final de nuestro paseo extraordinario del día de hoy. Si lo has disfrutado tanto como yo, regálanos un like y suscríbete al canal. Hasta una próxima aventura.